Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackwall y estamos más que contentos porque traemos definitivamente la última actualización acerca del Balón de Oro 2023 traemos el último momento, sabemos que Lionel Messi va a ser el gran ganador obviamente que vamos a esperar la foto con el octavo Balón de Oro ya no es una opinión amigos, ya no es una suposición, una teoría esto va a terminar pasando porque además Messi ya está en París vamos a ver los últimos detalles de la gala del Balón de Oro acá tenemos las imágenes de Messi el día de hoy, obviamente en estas últimas horas en estos últimos instantes ya en un hotel en París, en Francia para pasar obviamente ahí el día seguramente regresen mañana a Miami, no sabemos si van a dar un paseo rápidamente por Barcelona también no está tan lejos, pero bueno ya está aquí Lionel Messi al 100% no sabemos quiénes son estas personas, pero bueno, están por ahí este güey que tiene la del Inter Miami no sé, seguramente es alguien famoso, no lo sé amigos, pero ahí tenemos a Lionel Messi en un hotel cerca del Teatro de Charlotte, en donde se va a realizar esta ceremonia también ya prácticamente todo preparado, todo al 100% y acá tenemos a el verdadero Goat miren nada más quién se apareció por ahí también, afuera de este hotel ahí tenemos a Yacine Chueco, como lo conocemos por acá amigos, el guardaespaldas de Messi el Chueco como se le comenta también amigos, un crack total, siempre al 100%, siempre acompañando a Lionel Messi su jefe de seguridad y bueno ahí vemos que está hablando con la gente de afuera, con los guardias de seguridad no sabemos qué pidió, un poco información logística, bueno al 100% amigos, ahí lo tenemos otra confirmación no tenemos todavía video de Lionel Messi, pero yo creo que con esto ya está más confirmado y con las fotos Messi ya está en París, viajó durante la madrugada acá en Latinoamérica para poder llegar y estar presente en la ceremonia del balón de oro recuerden que vamos a estar nosotros también en vivo para apoyar a Lionel Messi acá también tenemos esta novedad amigos, porque Lionel Messi va a estar sentado ya también tenemos esta imagen desde dentro de las instalaciones del teatro va a estar sentado al lado de los dos delanteros que lo acompañaron en sus dos máximos títulos con la selección argentina, Lautaro Martínez y Julián Álvarez una locura total amigos, la araña y el toro van a acompañar a el GOAT bien, o sea, bien ahí amigos, una granja total al 100% y miren nada más lo que tenemos por aquí, acá tenemos el video justamente Lionel Messi, miren la locura que es esto amigos, Lionel Messi Inter Miami por favor, ya sabemos que Messi, a ver, lo que hizo con el Inter Miami importa entre poco y nada, el periodo de evaluación principal es de junio del año pasado, bueno de la temporada pasada o sea, de la temporada que estuvo con el PSG y con la selección argentina es cierto que por el periodo le toman me parece que dos partidos con el Inter Miami porque son los partidos que tiene iniciales en el XCOP pero bueno, sabemos que prácticamente no, pero hay que tener a Messi que diga Inter Miami, o sea, imagínense lo que es esto para la historia de un equipo tan chico como no es el Inter Miami, y ahí tenemos, de hecho si podemos ser un poco más si abrimos un poco más los ojos, vemos que por acá atrás dice Jorge Mas uno de los dueños del Inter Miami también tenemos alguien aquí más, no sé quién dice y David Beckham, que dice por acá también amigos otro de los copropietarios del Inter Miami van a estar atrás de Lionel Messi, al lado de Messi va a estar Julián Lautaro bien, al 100% amigos, ya estamos frotándonos las manos recuerden por favor que todos tenemos que estar de gala esto me lo puse rápidamente porque hace frío pero al rato todos por favor de camisita si tienen corbata, moño, una camisita amigos un traje, un saquito bien, para recibir a Lionel Messi amigos el octavo Balón de Oro está más que cerca y bueno, esto es lo que tenemos Erling Haaland también está confirmado y vemos que va a estar presente gente del Manchester City como Julián Álvarez Erling Haaland que va a recibir el premio Jern Müller como el máximo goleador bien, perfecto Haaland y qué bueno que va a estar asistiendo ojalá que esté Kylian Mbappé amigos porque se está rumoreando ya en estas últimas horas que el top 3 va a ser Messi Haaland Mbappé, por favor va a ser cine total amigos, va a ser cine total o sea, Messi por una última vez seguramente en este podio del Balón de Oro igual toquemos madera puede pasar cualquier cosa pero Messi dejando y bueno, ganándole a los dos jóvenes que se ven o se postulan para ser los sucesores en esta época del fútbol en este nuevo futuro que ya está prácticamente sucediendo pero que que estén por detrás de Messi va a ser un top total o sea, un disfrute total y ya después vemos si Haaland, Mbappé cuántos salones de oro pueden ganar pero ahí tenemos al Gout qué bien que va a estar Haaland bien, perfecto amigos también hay que recordar que hoy sería el cumpleaños de Diego Armando Maradona bien, hay que mandarle nuestras felicitaciones a un crack total vamos a ver si Messi en su discurso puede incluir algo del Diego y si no bueno, también le mandó ya la buena suerte el Diego amigos desde donde esté para que Messi se coronara en este 30 de octubre octubre un mes más que top amigos sin duda alguna y recuerden que también fue mi cumpleaños así que bien lo de Diego amigos perfecto Fabricio Romano por si faltaba algo más nos dice Lionel Messi será anunciado esta noche como ganador del Balón de Oro en su Balón de Oro número 8 como se esperaba la semana en París todo preparado otra reconfirmación ya todos lo saben amigos here we go con el Balón de Oro que foto es esta amigos impresionante miren nada más todos los balones de oro que tienen por acá Copa del Mundo sus botines dorados que usaron durante la copa son también una locura y bien con otro baloncito de oro también aquí en el canal ya pedimos un balón de oro pero nos ha tardado un poco en llegar viene no sabemos desde qué parte del mundo pero nos va a llegar en los próximos días para también hacerle un homenaje a Lionel Messi el Gastón Edul amigos pone se viene el octavo igual no hay mucho más que decir amigos ya está y bueno también hay que comentar que Messi gracias a esto obviamente nos regala la alegría de que el fútbol es justo de que claramente que merece el Balón de Oro pero también nos regala las risas que se vienen amigos recuerden que también hay que preparar su sombrilla porque se vienen y se pronostican lluvias torrenciales lluvias impresionantes inundaciones de tantas lágrimas de tantas lloraderas que van a tener los antifutbol los haters de Lionel Messi y por eso vamos a estar todos así también así que se vienen videos amigos después de la gala recuerden que vamos a estar en vivo durante la gala después se vienen videos acerca de Messi del Balón de Oro de los récords que rompe y también vamos a estar viendo que comentan los haters lo vamos a estar actualizando día con día acá tenemos esto amigos bien ya están preparando los últimos detalles está bastante hace bastante frío amigos en París Francia está lloviendo un clima que claro que me gusta amigos pero hasta medio frío no sé si será porque también me desperté con mucho frío pero bueno bien al 100% al ratito vamos a estar más calientitos para poder disfrutar de Lionel Messi bien ahí lo que comenta Víctor Navarro acá tenemos el teatro por dentro ya están preparando todo al 100% ya montaron el escenario bueno siempre hay que ensayar los últimos detalles bien bien amigos esto es lo que tenemos que más que tenemos por acá bien esto también impresionante vamos a subirle amigos ahí tenemos el periódico France Football y miren nada más en dónde están ojito porque por ahí no está cuidado porque por ahí no está el teatro entonces igual están tomando algunas fotitos no sé la sesión de fotos Messi suponemos que ya se lo hizo si no igual están esperando amigos para que no sé para que la hagan ahí para que vayan a su casa yo creo que ya se la hizo pero bueno bien al 100% ahí tenemos París Francia miren estos güey ya bien preparadísimos bien perfecto acá los franceses amigos estos que están por acá amigos bien hay que estar todos con nuestras sombrillitas porque estos que están por acá amigos porque se vienen lloros brutales ahí lo tenemos bien al 100% traje llevará mañana o en unas cuantas horas Lionel Messi ojalá que pueda sorprender no sabemos casi siempre opta por el color neutro el negro amigos pero ese a mí el rojito me gustaba el que tenía puntitos el que tenía ahí brillos también vamos a ver imagínense que ya con unos dorados la verdad es que bastante épico acá tenemos a Lionel por favor por otra vez les repito todos elegantes el día de hoy amigos como mero así que por favor al rato los veo por allá en nuestra transmisión acá tenemos a Aitana la que va a ganar el balón de oro femenil ojo vamos a subirle donde está esta madre gracias Aitana saludos saludos ahí tenemos a Aitana se está reportando amigos y va a compartir o repetir otra vez esta fotito que ya fue con Alexia Putayas alguien aquí hizo este edit bueno pero nos sirve para ejemplificar que otra vez dos jugadores formados en el Barça van a dominar el fútbol bien al 100% antes se va a revelar el ranking no sé muy bien cómo por qué pero bueno estos son los horarios de manera oficial amigos así que estén atentos nosotros arrancamos unos 45 minutos antes una hora antes de la hora que se supone que es la oficial para la ceremonia amigos así que por favor atentos gracias por ir hasta el final del video les mando un gran saludo hay que seguir atentos y además hay que seguir hasta la última gota de fútbol que tengas suscríbete es completamente gratis y te veo justamente ahí en las comentarios chau chau